Vamos a ver qué pasa en Grecia, porque el día de hoy también se movilizan, también es una jornada de huelga el día de hoy. Claro, está paralizado el país porque también rechazan esos recortes. Acuérdense que periódicamente tenemos manifestaciones en cualquiera de los países de Europa que está sumergido en una crisis y que no ve perspectivas de salida. Se acuerdan que Grecia ya recibió una fracción del rescate por parte del Banco Central de Europa, del Fondo Monetario Internacional, pero eso no es gratis. Eso es a cambio de más recortes, de más despidos de empleados públicos, de una jubilación que cada vez vaya en detrimento de las personas que trabajaron durante toda su vida. Esto sucede a esta hora en la capital de Grecia. Y nos vamos ahora.